Estimado nuevo amigo, apuesto que no es fácil estar en tu lugar o tener tu trabajo. Lo sé porque puedo ver todos los cambios que has logrado en mi vida con tu ayuda. Y no puedo imaginar a cuántas personas más ayudas todos los días. Tengo mucho por lo cual agradecer ahora, y tú me enseñaste eso. Me enseñaste que la vida es una experiencia increíble e ilimitada, en la que puedes hacer de tu futuro cualquier cosa. Me enseñaste que está bien salir allá afuera, probar cosas distintas, levantarse, caer, equivocarse y enmendar los errores. Antes me atemorizaba por hacer algo mal, pero tú me has ayudado a entender que la vida se trata también de asumir los eventos inesperados y que hay belleza en vivir los momentos difíciles conscientemente en lugar de huir de ellos. Supongo que estás sonriendo ahora mismo y pensando en lo lejos que hemos llegado. Parece que fue ayer cuando nos conocimos. Recuerdo que no sabía bien qué decir o cómo actuar. Me preocupaba tanto que me juzgaras, pero no lo hiciste. Y fue entonces cuando entendí que había tomado la decisión correcta al buscar ayuda. Aunque no lo sé, lo que pueda pasar mañana, hoy me siento más capaz que nunca para vencer los obstáculos. Eso es gracias a que me has enseñado mecanismos y herramientas para gobernar mi mente y que no sea ella la que me gobierne a mí. Por todo eso y mucho más, quiero que sepas cuánto cambiaste mi vida. Una eternidad de agradecimientos nunca sería suficiente, pero confío en que bastará con un simple gracias por empoderarme, por inspirarme y por guiarme hacia la mejor versión de mí. Gracias por ver el video.